¡Suscríbete! 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 No sabía que Marisol era sobrina de... ¿Qué pasaste después de que no escuchaste nada? Escuchame bien, Mariano. No le vuelvas a poner un dedo encima a mi hija, ni permitas que este hombre se le acerque. La próxima vez me voy a defender con la ley. Con la ley. Qué desagradecida que sos, ¿eh? No te olvides, estás viviendo de prestado acá. Mejor vivir de prestado que ser un usurpador. Bueno, basta. Andate de una vez. Sí, me voy de acá a este lugar apesta. ¿Vos? ¿Qué pasó? Que le acusan a Julieta de la desaparición del caballo. ¿Qué cosa, Marisol? Lo que escuchaste. Pero si se siguen metiendo con mi hija, les juro que me van a conocer. Yo sabía. Sabía que ese tipo nos iba a tener problemas. Es más, se lo dije a Toti. Le dije a Toti, no ayudemos a este hombre. Ahí tenés. ¿A quién te referiste, a Pedro? Exactamente. Al final terminamos pagando justos por pecadores, como siempre. Lo único que él quería era cuidar al caballo. Tienes razón, Julieta. Con toda esa pichicata que le meten, lo arruinan al pobre animal. Y sobrían llevárselo. Bueno, pero yo no sé dónde está. ¿Por qué siempre me tienen que echar la culpa de todo? Bueno, mi amor, bueno. ¿Sabés qué? Ya pasó. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle de comer a Lunita, como a vos te gusta. ¿Eh? Dale, vení. Decime, Antonio, ¿no les alcanza con todo lo que me hicieron? ¿No lo conocés? Esa gente quiere más, más. No paran. Ojalá Ana lo haya plantado a Mariano por otro. ¿Por qué lo odia tanto? No es odio. Es desprecio. Asco. El día que Mariano empiece a pagar por todo lo que hizo en su vida, no va a haber dinero que lo salve. Tendría que haber despedido, Andy. ¿Siempre son así los hombres? Algunos. Pero no creo que Pedro sea de esa clase. Bueno, conmigo no se portó muy bien, ¿qué digamos? Nosotros teníamos unos planes. Planes. Bueno, entonces a lo mejor vuelve. Eso te gustaría mucho, ¿no? Asquerosa. Mirá. Aparte, ¿qué estás diciendo? No me vas a decir que Pedro no es lindo. Julieta, ¿sabes qué me parece? Que no son temas para una nena de tu edad. Para el amor no hay edad. Ay, vos, mirá, estás tremenda. Cada día peor. ¿Puedo pasar? Qué raro vos poniendo tus pies en tierra de pobres. Quiero hablarte. Y de algo muy serio. Julieta, anda a jugar. No te alejes mucho. ¿Seguro que no querés que me quede? No, mi amor, está bien. No hagas lío. Vamos. ¿De qué quieres hablarme? Quiero que te vayas del campo. Es bueno para nadie que sigas viviendo entre nosotros. ¿Vos no sos quién para pedirme eso? Pero pronto voy a hacerlo. Y quiero ir ganando tiempo. O si tu hija se va y se acaba los problemas. Si querés puedo ayudarte a conseguir otro lugar. Tú ubicarlas en casa de algún conocido. Como unos perritos. Ni pienses que me voy a ir de acá. Salvo que el señor Ignacio me lo pida. ¿Ignacio? Mientras sea el dueño del campo, Julieta y yo nos quedamos. Después, no digas que no te avise. ¿Se te ofrece algo más? Tía. Pedro, otra vez por acá. ¿Pasá? El señor Ignacio acaba de sufrir un ataque. ¿Cómo un ataque? ¿Qué le pasó? No sé, se le apareció en mis brazos y no dejaron que me quedara. ¿Será grave? No lo vi nada bien. Ana Laura debería saberlo, ¿no? ¿Sabés dónde está ella? Sí. ¿Querés llamarla desde acá? A mí no me compromete para nada. ¿Estás segura? Hablá tranquilo. ¿Sabés lo que fue sacarme a Cecilia de encima? Con esa altanería horrible que tiene. Ay, que yo no sé cómo hacer para aguantarla. Mirá. ¿Sabes las veces que hubiera estallado yo ya? ¿Te crees que no me muero de ganas de hacerlo después de lo que le hicieron a mi familia? No puedo. ¿Por qué no entiendo, Marisol? ¿Para qué tenés que quedarte en esta casa vos? Escúchame, vos sos una chica joven, inteligente, desenvuelta. ¿Qué necesidad tenés? ¿Y Julieta? No puedo poner en riesgo a mi hija. Además, si no lo hice en su momento, ya está tarde. Escúchame, vos tenías 15 años. ¿Qué podías hacer? Claro, sí podés. Vamos a decir que le tenés miedo a Mariano. ¿Vos le tenés miedo? Marisol, ¿qué es lo que te hizo? Nada. Nada. Y Julieta nunca tiene que saber lo que pasó entre los Linares y yo. Nunca, ¿entendés? Nunca. ¿Qué es lo que no tengo que saber, mamá? No me revienta que me trates con una nena. ¿Qué es lo que no puedo saber? Me voy a preparar la cena porque es la hora. Gracias. Hasta luego. ¿Vos no decís siempre que entre nosotras no tienen que haber secretos? Julieta, por más que yo te explique las cosas ahora, vos no las vas a entender. ¿Por qué? Mi amor, por favor, te pido, andá a jugar. Déjame que termine con esto, por favor, te lo pido, ¿sí? Bueno, está bien. Gracias. ¡Nía! 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 ¡Pedro! 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 ¿Dónde vas con este boleto? En el pueblo, a buscar un lugar donde dormir. ¿Qué? ¿No te vas a quedar a vivir acá en la casa? No, soy cuidador con cama afuera. ¿Y si no encontrás un lugar donde dormir? Pues, tendré que dormir en el campo. No sería la primera vez. Además, es más bonito. Bueno, ¿por qué no te quieres a vivir en casa? No, mi amor. Gracias, de verdad. Pero eso es imposible. Qué bueno saber que tengo un lugar donde encontrarte siempre. Viste que bueno, mamá. Ah, tengo la noticia. Pedro se queda a dormir en casa. ¿Cómo? ¿No te dieron lugar donde vivís? No. ¡Pero no importa! Se lo está todo arreglado. Dorme en casa. Julieta, nosotras en casa no tenemos muchas comodidades. No, Dios. Es una locura. De ninguna manera. ¿Qué? ¿No te querés quedar conmigo? No, no es eso. Lo que pasa es que no quiero poner a tu mami a frío, mi amor. Pero no decía algo. Bueno... Yo lo único que puedo ofrecerte es un sillón. No, no. Ya dije que no. Gracias. Dale, por favor, Pedro. Comprobar no perdimos nada. No, de verdad. No quiero ponerlas en aprieto. Dale, vas a estar cerca de tu caballo. Está buena la idea. ¿Vamos? Sí, vamos. No, de verdad. 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 No te vas a la cama. Dale, no puedes más de sueño. Me parece que tienes razón, mamá. Bueno, un beso a todos y a lavarse los dientes. ¿No me contarías un cuento? No le hagas caso. Dale, me encantan los cuentos antes de irme a dormir. Bueno, yo, yo... No, yo te voy a contar un cuento. Mamá, los tuyos yo los conozco todos. Este no lo conoces. Es inédito. Escucha, ¿eh? Había una vez una niña bastante mugrientita que se quería ir a la cama sin bañarse y sin lavarse los dientes. Entonces la mamá le dijo, si no haces todo lo que yo te digo y dejas de ser roña, así está y caprichosa, le voy a contar a tu nuevo amigo que a veces... Bueno, pará, mamá. Ya está. Ya te entendí. Está buenísimo el cuento. Pero mejor me voy a dormir. Chao. Chao. Esta hija tuya es terrible, ¿eh? No para. No, deja, por favor. Ya son tres platos. Es lo menos que puedo hacer. Pero es que... Creo que a las únicas personas a las que le caigo bien en este lugar es a ustedes. Te va a sonar un poco loco, pero... me gusta así como sos vos. No tenés miedo, decís lo que pensás. Por lo general acá la gente es bastante sumisa. No sé si te van a querer, pero... te van a respetar. Naiko tiene razón. La gente de acá es un poco diferente. No sé, por ejemplo, Ana Laura. ¿Qué pasa con ella? No sé, su comportamiento es un poco extraño. Me pregunto cómo lo habrá ido con Mariano. De Mariano nunca se puede esperar nada bueno. Usted no lo tolera, ¿verdad? Perdón, alguna vez soy un poco entrometido. Disculpa, no pensé que era para tanto. Está bien, no te preocupes. Ese hombre te hizo daño, ¿verdad? Perdón, no quiero hablar de eso. ¿Y cómo va esta adaptación? Por ahora bien. ¿Y tú? Bien, ¿por qué? Julieta dice que estás un poco triste. Cosas de la vida. También dice que necesita a sus novios. Eso dice. Bueno, es que mi hija fantasea mucho. A mí me parece que es maravillosa. Sí, es la luz de mis ojos. Pero a veces se pasa de viva. Había una vez una gata Con una manchita negra en la trompa de vista. ¿Qué mirás? Te estoy escuchando. ¿Te gusta? Mi mamá me la cantaba cuando era chica. Me gusta que cantes. Ahora canta un poquitito más. Cuando la guitarra sonaba La gata decía miau Y una estrecita ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Cuánto jodolio! ¿A qué se tiene este festejo? Aquí mi mamá está enamorada. ¿De dónde sacás esa pavada? No, ¿de dónde no? La pregunta sería ¿de quién? Si se puede saber. De Pedro. ¿De quién? De Pedro. Por eso lo dejó quedarse en casa. Julieta, anda a jugar. Voy a hacer algo más productivo. Volá de acá, ¿eh? Parece que la verdad asusta, ¿eh? Vos le das manija y sabés cómo es. Mirá, de tantas pavadas que dice Un día me va a meter en problemas. Mirá, no podés negar que tu hija te eligió un novio muy bonito, ¿no? Cortála vos también. Comete el peor error de su vida. Y no abre los ojos. ¿Vos querías en el lugar de Ana? Yo arriesgaría todo. Inclusive la libertad de mi padre. ¿Tiene que haber justicia o no? Muchas veces no la hay. Sí, pero... Pero lo enfrentaría de igual manera. Esa gente trata de conseguir siempre todo por la fuerza y eso hay que pararlo. Veo que lo de Ana te afecta en serio. Si lo hicieran contigo, te accionaría de la misma manera. Conmigo ya lo hicieron. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Quieren que me vayan de acá. Sobre todo la madre de Mariano. ¿Por qué? Porque me odian. Y ahora que se quieren quedar con el campo les molesta más todavía. O sea que... que si me encuentran aquí viviendo contigo te puedo traer problemas. A lo mejor sí. Pero no me importa. No quiero que te vayas. Últimamente... estuve con un poco de miedo. Y tu presencia me tranquiliza. Pero... eso no te trae complicaciones. Si lo mantenemos en secreto, no voy a tener problemas. Yo también me siento muy cómoda aquí.